Muy buenos días a todos. Bueno, este es mi canal. Les hice un video anterior de mi patio y les dije que yo cambiaba mucho, muchas decoraciones y las plantas y eso, ¿no? Bueno, realmente lo cambio todo, excepto mi familia y mi forma de ser. Todo lo demás lo cambio porque siempre trato de que las cosas se vean bonitas y en diferentes lugares. Yo soy así y me gusta ser así. Les quiero hacer una aclaración, un error que cometí en el video anterior donde yo les hablo de esto que nosotros hicimos aquí, ¿ven? De esto que nosotros hicimos. Yo les dije que era una generación y les hablé del rococó, pero realmente me equivoqué, parece que estaba nerviosa, no sé por qué porque he estudiado mucho historia del arte, incluso soy licenciada en historia del arte y no sé por qué me equivoqué. Son estilos clásicos. Vamos a poner que esto es un estilo clásico, estilos arquitectónicos, que existen diferentes estilos arquitectónicos. Yo pienso que esto es más neoclásico, tal vez, porque grecorromano no es, no es gótico tampoco, etcétera, etcétera. Eso discúlpenme, pero me equivoqué y, bueno, lo estoy rectificando ahora. O sea, hay diferentes estilos arquitectónicos a través de la historia y, bueno, entre ellos existe el neoclásico y esto más bien parece neoclásico, qué sé yo. Otra cosa, yo menciono mucho, bebe, bebe, no sé por qué porque realmente mi forma de hablar no lo uso mucho, pero no sé por qué lo estoy usando en los videos, tal vez sea porque me ponga nerviosa, qué sé yo. Bueno, la cuestión es que cambié esta parte de aquí anterior, bebe, puse un cuadro aquí, que es un cuadro que yo tenía anteriormente allá, bueno, lo puse aquí, puse la planta de la flor del desierto, puse aquí, oigan, el gallito me iba cantando. Puse, ve, en esta mesa uní dos bancos y hice una mesa y esta parte de aquí, que quedó como una pérgola, no les puedo decir qué estilo es, porque es un estilo arquitectónico inventado por mí, no sé qué decirle, se parece a las glorietas de los pueblos de campo. Y entonces, bueno, me gustó y, bueno, lo puse, bebe, puse esta planta aquí, otra allí, con unas maceticas verdes colgantes, y bueno, me gustó como quedó. Esta parte de aquí le puse dos lamparitas que encienden en la noche porque son solares, y le puse abajo rinio, porque uno siempre se tiene que estar renovando, en inglés rinio quiere decir renovarse. Y puse esta que me encanta, yo le puse la pelúa porque esto es para todos lados, pero me encanta, sobre este banquito. Y bueno, también puse esta tela, esta malla, ven, blanca aquí, porque esta malla hace que los ratones, desgraciadamente tengo puestos en todos lados para ratones, pero bueno, vienen de otros patios y qué puedo hacer. Y entonces, bueno, como tengo el gallito, la gallinita con los pollitos y eso, pues entonces, a veces he cogido alguno y uno que otro, y bueno, puse esa malla para que se les dificulte más venir para acá, entrar para acá. Entonces, bueno, aquí les voy a enseñar a la gallinita ya cómo está con los gallitos, con los pollitos ya. Yo pienso que el más grandecito va a ser gallo, que por cierto, estuvo medio malito el otro día, y le eché vitamina en el agua y un gotero con vitamina por ahí para adentro, que mira cómo se ha puesto de bien, está, vaya, está más vivido. Y en la otra me parece que va a ser hembrita, porque en el reino animal el macho es más lindo que la hembra, y realmente el otro está más grande y más lindo. Bueno, esta parte de aquí creo que la, esta sí no la modifiqué. Aquí sí, aquí puse una, esta es la que yo tengo alante, que es, ay, cómo se llama, es que se me olvidan los nombres, no es que se me olviden, es que a mí lo que me gusta es poner mis plantas, a mí no me interesa cómo se llame, en vez, pero bueno, me encanta Mandevila, que por cierto es tóxica, le expliqué, por eso siempre la uso con guantes o me lavo bien las manos después. Y esta me encanta, yo no sé cómo se llama, pero me encanta. Y entonces, bueno, miren el croto ya que tenía aquí, miren qué lindo se está poniendo ya en diferentes colores, que antes era color llamarada nada más, y ahora miren qué bonito. Esto lo puse, me encanta esta planta. Esto es una, ay, cómo se llama, bueno, ya me acordaré, muy linda, me encanta, porque las, le quito las hijitos y cuando las siembro no se afecta ni nada, ni empieza a buscar en tres o cuatro días ponerse bien, no, no, ya al otro día está campana, está preciosa, me encanta. Entonces, por aquí, ¿qué otro cambio hice? Oh, este está maravilloso, este cambio, miren este lugar, este es el lugar donde más yo me siento. Estas orquídeas las compré nueva ayer, las uní las dos, me encanta esta orquídea, porque he tenido miles de orquídeas, pero como esta, qué linda, me encanta esta, y la uní con esta de aquí, ven, con esta de aquí. Y ahora les voy a enseñar una begonia, miren esta begonia, esto es maravillosa, la compré en Hondipo el otro día, ay, qué linda, preciosa, la dividí en dos, ven, y corría entonces las, el otro día les dije que esto se llamaba parra, pero esto no es parra, esto es, me dijeron el nombre y se me volvió a olvidar, pero bueno, no importa, ven, qué linda, preciosa. Entonces de lejos, miren esta, oh, me encanta. Este, entonces, bueno, cuando la ponen, miren desde aquí, miren qué bonito, puse un letrero ahí que dice fe, que quiere decir fe, y love, y lo pinté en azul para que pegara con el cuadro. ¿Ven? ¿Vieron? Ese cambio lo hice aquí y me gustó mucho. Voy a enseñarles algo que es muy característico en mí y me encanta hacer así, que es que a pesar de que vivo en Miami, en los Estados Unidos de América, con toda la tecnología que hay y todas las cosas, miren para esto, yo sigo tendiendo en tendedera, porque para mí la ropa en tendedera, ese olor y ese sol que les da, no hay nada comparado con eso, no hay tecnología posible que pueda superar esto. Esto es maravilloso, lo disfruto diariamente, yo lo hago casi todos los días y me encanta. Esta parte de aquí, ah, mira, le hice este, traje esta, este croto lo traje para acá que me encanta, me encanta este croto, lo traje para acá, y aquí dejé estas que son iguales a aquellas que puse por allá, que no sé, que sé el nombre, señor, yo se lo he dicho a los vecinos y todo eso, me he olvidado, pero bueno. ¿Ven? Y entonces, bueno, ya esto aquí sí lo dejé igual, lo dejé parecido. Yo creo que por aquí es un cambio también, o sí, el del gato, miren, puse el gato aquí, ¿ven? El gato aquí se ve mejor, a ver si los ratones ven el gato ese y creen que es un gato de verdad y no se acercan. Y entonces, bueno, este, estos, estas palabras que puse aquí que me encantan y bueno. Les voy a enseñar a hacer estas cosas en unos próximos videos para que hagan estas rejiguitas que yo misma se las voy a hacer delante de ustedes para que ustedes vean cómo se hace. Y entonces, bueno, esta planta la traje para acá que es una amarilla de la alamanda que ya les he dicho que es mi preferida. Les voy a enseñar un momento el pasillo que yo se los había enseñado en un video, pero ahora se los voy a enseñar que le hice unos cambios. Aquí me siento yo muchas veces, ¿ven? Me encanta esta parte del pasillo, le puse unos farolitos, le puse esto, me encanta. Eso me lo regaló una vecina, miren qué lindo, me encanta. Aquí, Be Happy, que era un cartel que yo había hecho y lo había puesto allá atrás, bueno, lo pasé para acá. Este, que es Faith, Hope and Love, es decir, fe, esperanza y amor, una cosa que siempre debemos de tener presente en todos. Y Be Still and Know, ¿ves? Este me encanta, un cuadrito que puse ahí, me gustó. Y esto es un asiento y le puse todo esto así para que quedara arriba con unas plantitas aquí de los quinitos que a mí me gustan. Y entonces aquí me siento yo y con los niños, como yo cuido niños, tengo un daycare. Y entonces, por las tardes, cuando ellos vienen de la escuela, pues entonces ellos vienen, se sientan aquí. Y entonces, bueno, ¿ves? Puse dos asientos y pico aquí. Ya para allá es el driveway. Está la manguera, el recogedor y la escoba. Y entonces para allá está lo que es el driveway, que es la entrada de lo que es la casa, que se la voy a mostrar. Voy a parar este video para entonces mostrarles el driveway y todo lo que es el portal y todo, ¿ok? Bueno, muchas gracias. Me disculpan por el error que tuve la vez pasada. No me gusta hablar. No me gusta hablar y que la gente crea que soy una gente sin conocimiento. Claro, por hablar. No realmente tengo mis conocimientos y no sé qué fue lo que pasó. Yo ya les expliqué lo de los estilos, que por cierto, busquen los estilos arquitectónicos, son varios, son 10. Y son muy, pero muy interesantes para que vean cómo son las construcciones, cómo han sido todas las cosas a través del mundo entero. ¿Ok? De la historia de la humanidad. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Y que pasen muy buen día y que Dios me los bendiga a todos. Gracias.